Pero con el derecho boludo, nunca con la izquierda, dale Espérate que estoy pensando, a ver A la D, a la D Y en la D siempre va para adelante Acuérdate, siempre que frenas con la derecha, derecha, derecha Vale, vale, volumen, volumen, ¿dónde hay volumen? No tengas el ganchilo, eh, no me sigues a frenar con la izquierda que nos matamos todos, eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¿Has visto esa secuencia en la que un ciego ha asustado a una pobre mujer y ahora va a asustar a las palomas? ¡Mira, mira qué sensibilidad tiene! ¡Qué jodido es el ciego, de verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. Ok, we are in the highway to New York. No se ve nada, Dios mío. Así si con las puertas y con las largas no se ve nada. I'm going to graduate in masters of traveling alone in cold cities. No, no, no. Gracias por ver el video.